Sofía Petro dio ejemplo al presidente, se condenó las acciones de Hamas. La hija del presidente Gustavo Petro hizo lo que su padre se rehúsa. Se refirió al conflicto entre Israel y Palestina que ha provocado la muerte de miles de personas. La magnitud y complejidad de los atentados perpetrados desde el sábado 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamas, han conmocionado a líderes de todo el mundo. El conflicto entre Israel y Palestina ha dejado miles de personas muertas. El desplazamiento de otras tantas se ha provocado una ansiedad constante ante el inminente lanzamiento de misiles. En un video publicado en la red social TikTok, Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, condenó la guerra entre Israel y Palestina. Los líderes mundiales han decidido abandonar a la población palestina en Gaza, donde la edad media es de 18 años. Desde el sábado el ejército canali ha lanzado unas 6.000 bombas sobre Gaza y no todas a grupos terroristas. De hecho han sido lanzadas con poca precisión al que le caiga. Abuelos, hospitales, niños, bebés, colegios, barrios enteros, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano palestino. Añadió, creo en la dignidad humana y creo que la vida es sagrada y por eso no tengo ningún tipo de reparo en condenar las acciones de Hamas contra los civiles israelíes, contra cualquier persona inocente que se haya cruzado por su camino, con una violencia especialmente atroz e infligida a las mujeres. Y es porque creo en la dignidad humana que me parece recursiva la ocupación a Palestina y la que están cometiendo en ese lugar. Frente a la orden que dio el viernes 13 de octubre, el gobierno israelí debe evacuar a más de un millón de personas hacia la zona sur del país en 24 horas, anticipando una intensificación de su ofensiva terrestre y generando un aún más pánico entre la población. Sofía Petru dijo, La respuesta de esta semana del gobierno israelí no afecta sino mayoritariamente a la población civil de Gaza. Los bombardeos los hemos visto en vivo y en directo a través de una cuenta de Twitter y abiertamente están tratando a las personas que viven allí como animales. Así lo están llamando y es sobre el lenguaje genocida. Se refirió también a la crisis humanitaria que se vive en los países del Medio Oriente a raíz de la guerra. Se escuchan los testimonios de las personas que viven allí. Sabrán que no hay comida. Va a llegar el invierno y no tienen manera de protegerse del frío. No hay agua. Sin mencionar que quizás no sobrevivan a los bombardeos. Que los estén bombardeando es una intensidad que no tiene precedentes y que encima de todo eso tampoco le estén dejando salir solo por el hecho de ser palestinos. Denunciar eso no te hace antisemita, agregó. Finalmente hizo un llamado a los líderes del mundo. Universidades y expertos deberían condenar estos hechos de violencia. Lo mejor que han hecho hasta ahora es pedir sin mucha fuerza que se abran los corredores humanitarios. Abiertamente han dicho apoyamos a Israel y está en derecho de defenderse proporcionadamente. ¿Ya vieron que la respuesta fue todo menos proporcional? ¿Por qué no pueden condenarlo? ¿Por qué prohíben en sus países las marchas en defensa de los palestinos? Los líderes del mundo se han conformado con una diplomacia que es su pueblo apática y en otras ocasiones también cómplices de uno de los hechos más abominables que viviremos en este siglo. Luego de unas décadas harán documentales y se preguntarán cómo es que el mundo dijo que esto pasara. No se necesita ningún tipo de comparación porque este atentado a la dignidad humana es suficientemente atroz. Bárbaro, salvaje por sí mismo, concluyó.